¡Hola mi gente linda! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Rosby Hernández y en esta ocasión vamos a preparar un delicioso postre muy económico y lo podemos preparar para estas temporadas de fiestas. Así que bueno, espero que te guste porque este postre se prepara con muy poquitos ingredientes. Comencemos. Y para esto lo que vamos a necesitar es gelatina de sabor de tu preferencia. En esta ocasión va a ser de fresa. Cada sobrecito es de 120 gramos, pero bueno, como siempre les comento cuando usamos gelatina es que no se fiquen tanto en los gramos, sino más bien que diga que rinde para un litro. Regularmente todas las gelatinas rinden para un litro. En esta ocasión yo tengo tres gelatinas. Vamos a usar agua, pero bueno, eso en el transcurso del video, así que estén muy pendientes porque ahí les voy a indicar cuánto de agua vamos a necesitar para la preparación. Vamos a usar crema ácida o crema acidificada. Este es de 900 ml. Y por último y opcional, fresas naturales, sea congeladas o recién compraditas. En esta ocasión ya están desinfectadas, lavadas. ¿Cuánto? Yo aquí tengo 700 gramos, que fue lo que pesó la canacita que compré. Vamos a ver con un me gusta, si les gustan las fresas. A mí me encantan. Cabe señalar que a las fresas yo les voy a quitar lo que son las hojitas. Pueden mantenerlas enteras o cortarlas en rodajas, como gusten. Antes de iniciar con la receta les invito a que puedan formar parte de esta familia para que no te pierdas ninguna de las recetas que se están subiendo y se seguirán subiendo a este canal. Solamente hay que darle clic en suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Es muy muy fácil. Así que cuéntame si ya formas parte de esta familia. Un abrazo gigante para todos. Comenzamos con la preparación. Aquí tenemos agua. ¿Cuánto? 900 ml. Y acá tengo 100 ml. Y eso fue porque donde lo calente no entró totalmente litro. Pero si gusta solamente podemos calentar lo que es la mitad y la mitad tenerlo a temperatura ambiente para que se enfríe más rápido nuestra gelatina. Ahora lo que vamos a hacer aquí es agregar dos sobres de gelatina. Es decir, y aquí le voy a agregar un poquito el agua atemperada. Se lo puedes agregar al final. Lo recomendable es agregárselo ya al final cuando ya se haya diluido muy bien lo que es la gelatina y que no haya ningún grumo de ello. Diluimos perfectamente y en mi caso como la mayoría del agua está muy caliente lo que voy a hacer es dejar a que se atempere un poquito. Una vez que se atempere, continuamos. Van a ver qué rapidísimo es. Vamos a licuar la gelatina atemperada junto con la crema. En mi caso estoy agregando toda la crema. Voy a agregar un poco de la gelatina ya preparada y lo voy a llevar a licuar perfectamente. Y de ahí separo otro poquito. Licúo muy bien hasta terminar la mezcla. O si no, licúas esta parte y después lo diluyes con la gelatina. Esta que tenemos acá. Bueno, les cuento que la verdad para mi gusto le hace falta un poquito más de dulce. Y bueno, si gustan agregarle dulce a su gusto o leche condensada, adelante. En mi caso lo que hice fue retirar como un cuartito de litro o un poquito solamente de la mezcla. Lo llevé a calentar y aquí estoy agregando un sobrecito más para que le dé un poquito más de dulzor a nuestra preparación. Y con lo calientito, la gelatina se va a ir diluyendo perfectamente. Posteriormente lo voy a dejar que se enfríe tantito solamente y lo voy a agregar a la mezcla y listo. Aquí mismo lo que voy a hacer, sea en este momento o si no, lo podemos llevar a semicuajar y cuando esté como un poquito más firme, no cuajado ni semicuajado, podemos agregar nuestras fresas para que no floten. Pero bueno, en este caso yo voy a agregar unas cuantas y van a flotar. Y ya ven, voy a agregar unas cuantas. Voy a llevarlo al refrigerador por unos 10 minutos o 15 antes de que empiece a semicuajar y voy a ir agregando más fresitas. Pueden agregarle en cuadritos o así enteros como yo lo estoy agregando. La verdad es que de dulce quedó perfecto. También lo que pueden hacer es agregar como una primera capa de esta mezcla, llevarlo, ponerle fresas ya sea picadas o así enteras, llevarlo a semicuajar y una vez que semicuaje, ponerle la siguiente capa y ponerle más fresas y así capa por capa para que cuando lo cortes sientas también su sabor. Bueno, ya quedó listo mientras semicuajaba. La verdad es que iba enterrando las fresitas para que no se vieran arriba, pero aún así quedaron algunas pues todavía un poquito vistosas. No sé si se logre ver ahí. La otra parte, la otra parte de las fresas, decidí picarlas y las voy a poner aquí arribita. Lo pueden poner enteras, paraditas, en rodajas, como gusten ustedes. Les quiero comentar que, bueno, la gelatina cuaja súper rápido. Como en una hora, hora y media, ya está más que cuajada. Ahora, una vez que ya esté bien cuajada y se pone como un poquito más firme, porque la verdad es que sí se pone más firme, yo les recomiendo que lo saquen una media hora antes, antes de consumirla para que se ponga un poquito más manejable y pues la puedan disfrutar súper rico. De lo contrario, lo que podemos hacer es simplemente omitir la tercera gelatina y agregarle azúcar o leche condensada al gusto. Ahí como cada uno, vea, sale. No sé si se ve con muchísima luz, pero bueno, así quedaría prácticamente nuestro delicioso postre con solamente tres ingredientes. Súper delicioso. Les voy a decir algo. La mezcla, al probarla, me supo tan rica y me recordó muchísimo a una gelatina que probé con una abuelita de Oaxaca, que la verdad es que qué delicia de gelatina hizo. Hoy, al hacer esta mezcla, su sabor era igualito al que hizo ello y digo, ay, me acuerdo muchísimo de ella, pero bueno. Y bueno, espero que te haya gustado esta deliciosa receta con muy poquitos ingredientes. Si te ha gustado, no te olvides de regalarnos una manita arriba, compartir este video en tus redes sociales. Muchísimas gracias si lo haces. Gracias por ver este video hasta este punto. No te olvides seguirme por Facebook e Instagram, donde también subimos contenido para que no te lo vayas a perder. No te encuentras como Cosas de Ross, todo juntito y con dobleza al final. Ya sabes que aquí en la cajita de información, por allá abajito, están las ligas que nos llevan directito para allá para que no se me pierdan. Cuéntame qué otra receta de postre o de comida quieren ver por estos días aquí en este canal, tu canal. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos abrazos y cuéntenme qué les ha parecido esta receta y todo lo que quieran, que me encanta leerlos acá. Cuéntenme si les gustan las fresas. Disculpen si se ve muy blanco con estas luces, ya no sé ni qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!